A exponerle no solamente el tema de la coyuntura que es gravísimo y que es la prioridad de este nuevo gobierno, sino también atender el gran rezago que tiene el Estado de Guerrero. Frente a dos crisis, la del año pasado de los meteoros Manuel e Ingrid, que destrozaron allá nuestro marginado, rezagado Estado de Guerrero. Y ahí está el plan emergente que no tiene precedentes en la historia de Guerrero, el plan Nuevo Guerrero, que lo estamos culminando y me va a tocar cerrarlo. Ayer nos reunimos para hacer una evaluación y las obras más rezagadas están en un 70%, pero todas a punto de culminar y el compromiso es proyectar a las y los guerrerenses, a la nación entera y al mundo, cómo estaba Guerrero antes de Manuel e Ingrid. En fin, cómo quedó con los destrozos de los meteoros y cómo está ahora. No solamente se reparó el daño ocasionado por estos meteoros, sino que cambió definitivamente la faz del Estado de Guerrero. Desde luego en las zonas localizadas, focalizadas, de mayores estragos que ocasionó el meteoro. ¡Gracias! ¡Gracias!